En este video vamos a volver a jugar a Slendy Tuis en pleno 2024, ya que finalmente ha abierto los servidores. Pero antes, mi gente, Tinky Winky tiene hambre, así que dale like al video para darle una papilla. Así que bueno, después de esta introducción y sin más dilación, añal, sin eñe, comencemos con este video. ¿De verdad estoy aquí? ¿De verdad estoy desenterrando este juego para poder revivir mi canal? A eso se le llama estrategia. Y bien, mi gente, aquí estamos, Slendy Tuis 3 Multiplayer en 2024. Así es, mi gente, vamos a jugar de una vez acá a Slendy Tuis, como podemos ver, ya que en sí han vuelto los servidores. ¡Ay, cabrón! Pero la cosa es que, miren, si vamos a jugar en línea ahora, vemos que ya no tenemos tres servidores, tenemos nada más el servidor europeo. O además una empresa blanca rechazando a los latinoamericanos. Pero como sea, mi gente, vamos a entrar acá al servidor europeo y tengo que decirles que, según lo que he estado viendo por ahí, las partidas están más hackeadas que nunca. Dime algo que no sepa, tonto. Así que bueno, vamos a buscar un nombre inspiracional para poder entrar. No por... sexo. Eres un enfermo, amigo. Vamos a entrar a esta que se llama PvP, es en sandbox, en el Fortress. Ojo, por fin, no es un mapa que sea Custard Facility. Así que bueno, vamos a entrar. Entre esos uno, vamos allá. Uy, acá estamos, acá. Ya empezaron los balazos. ¿Y por qué hayan hecho camarita? No, no, espera, espera, solamente se va viendo la camarita acá. Mis Tuis ataquen. ¿Qué está haciendo este mano? A ver, muérase, por favor, muchas gracias. Y no, ya están spawneando a monstruos. No, papo, ¿por qué spawnean a monstruos cuando estamos jugando PvP acá? Bueno, este ha salido volando acá, Dios mío. ¿Pero por qué spawnean tanto monstruos? Bueno, me acabo de morir, no sé cómo. Me acabo de matar ese Teletubi verde. Esta es una masacre de niveles en Teletubis. Eh, mira, que te de ahí, que te de ahí, que te de ahí. Mamonzoma, bro, locutor de miércoles. ¿Por qué me mato? No, 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 no. Hasta luego, ya acá nadie puede ver a monstruos. Pero por mi fuera tú me estorba, soy de la madre. Creo que ya nadie me persigue ya. Y, eh, no. Tú me persigue saca, muérese, ya está perfecto. Está por aquí, me está poniendo acá más. Se está deslizando uno aquí, acaba de morir. Vale, vale, lo mató Tinky Winky. Muchas gracias, Tonko Wonko, que Chichachu te bendiga. Vamos por aquí, vamos a escapar. Hasta que coloca monstruos en la otra vez, fuera, fuera. Guardián morado, tú también, fuera. Salto, 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 escapo, escapo, escapo. Muera, muertísimo, papá. Ah, venga, hombre, que has quitado el PvP. ¿Por qué quitas el PvP, hombre? Caramba, estaba buena la partida. Siempre estoy dos pasos adelante. ¿Qué quieres que te diga? ¿El Nikocado o Kado o qué? Vamos a buscar otro nombre por aquí. A ver, uno que me inspire también así. De hecho, a ver, ¿hay alguna partida en modo versus? Vamos a buscar, ¿ya? No es por nada, pero el modo versus es el modo de juego más muerto que existe en todo ese Venditubbies. Sexo, gastu, que tento, what the fuck. Esto ya no es divertido, es triste. Chamba, ojo, yo quiero chambear, ¿eh? O sea, no me tendría mal una chamba para dejar de subir videos en Venditubbies. Pero vamos a hacer, vamos a darle un ratito. Vamos por aquí, ¿en qué ronda estaremos? Espero que estemos en la ronda, una de las rondas principales, ¿eh? Ah, que ya me parecieron los newborns acá. Muérase, 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 hasta luego. Hemos hecho un 2x1 acá. Muérase, corremos por aquí, saltamos tranquilamente. Muérase, 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 otro muertísimo, papá. Eh, no es por nada, pero ¿por qué todos los miembros están acá conmigo? Ay, ¿quién es una linda arañita? ¿Quién es una linda arañita? Muérase, no más. Vale, me gustaría tener más armas porque realmente me están acabando las balas. Compañeros, necesito ayuda, por favor, quien sea. Aquí, aquí tenemos un amigo, aquí tenemos un amigazo. Eso, muy bien, perfecto, amigazo. Excelente. Eh, ¿cómo te llamas tú? Déjame leer tu nombre, caramba. Ah, 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 no, no leo tu nombre ya porque tengo mala vista. Pero vale, no importa, por algo utilizo lentes. Se me acaban las balas, se me acaban las balas. Vale, vamos a utilizar el cuchillo. Vamos a darle acá, vamos a darle acá. Sí, uno muerto, pum, otro muerto. No, no se murió. Este muerto, este muerto. No, no, es que quita mucha vida, quita mucha vida. Se escapa de aquí, esponja. Pero qué imbécil. Vale, me había olvidado que te morías por el helicóptero. Vamos a salir de acá. Vale, estamos en una partida infección y vamos a ver cómo se llama la partida. Se llama grabando video. Así es, ¿cómo supiste que estoy grabando un video? Wow, esta gente la verdad es cada día más visionaria. Acá jugando un ratito es ledituis chino y también con Walten hecho en China. Eh, eh, mira, es Benito, es Benito. No soy fan de Benito, mi gente. No, hay uno muerto ahí. No, 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 ¿qué le pasa ahí? ¿Por qué hay otro muerto? ¿Por qué le pasa a Walten chino? Se murió. Ay, qué miedo, yo me voy. Vale, ha revivido a Walten chino, no sé cómo, porque dice que se murió. Vale, se ha ido y ha venido este chino tramposo. ¿Dónde está tu honor basura? Eh. Ah, muérase, papá. No, 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 no toques a Benito. Que no toquen a Benito, mi gente, que no toquen a Benito. Ahora que me doy cuenta, este no es Benito porque tiene otro gorro. Serían de color verde, pero bueno. Me siento estafado. ¿Estás? Pum, muerse. Apúntele, mi hijo. Ah, no, me he muerto, what the fuck, ¿por qué? Estás bien pendejo. Vale, ahora hay que acabar con los, este, con los individuos de por allá. No me acuerdo el camino hace mucho tiempo que no juego este mapa. Siendo yo canal de Ledituis, lo increíble que no juegue Ledituis 3. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. 12 segundos después. Vale, estamos otra vez en la Fortress, no sé por qué, pero vamos a ponerlos aquí. Ahí hay alguien, no sé a quién me ha matado. Y vamos a tratar de matarlo por aquí. Vale, vale, lo he matado, lo he matado, no sé cómo, no sé cómo. Ahora se va bien, para que me bailes. No, no, fuera, fuera. Fuera, fuera. Ah, no. Fallé, fallé el cuchillo, fallé el cuchillo. Ah, no, no, no. Uy, lo maté el cuchillo. Vale, hay que cuidado con este. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he rompido el cuello. Ok, cuidado, cuidado, muerese, muerese, muerese. ¡Eso, pero no se ha muerto! ¡Hombre, por favor! Está usando la consola ahí, está desaparecido. Chif, ¿soy tu fan? Ah, yo también soy fan de mí mismo. Vamos por aquí y a ver. Aquí hay una Po que está... No, la Po está agresiva, cuidado, vale. ¿Nos ha dado otra arma? Muérase Po, lo siento. Capítulo 0 era bueno ser como. ¿Por qué no hay nadie? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay nadie? Todo está tan desértico. Tengo que... ¡Ah, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Dios mío, tremendo mazo que se hizo! Con cuidado, con cuidado. Con cuidado. Acá la gente se ha muerto. Miren cuánto muerte y destrucción hay acá. ¡Se cayó el agua! Vamos a ver, vamos a agarrar esto que tiene moto de balas. Cielos, ¡qué macizo! Si lo mató a este, vale. No, no, me están disparando, me están disparando. Cuidado, cuidado. Me está doliendo, me está doliendo. Vamos a matar una roja de nuevo. Se encuentra consigo mismo. Vale, muertísimo este. Vamos a meternos a este de acá que dice Tortilla Land 2. Vamos a meternos acá al sandbox y vamos a ver de qué se trata esta vez. Ok, por lo que veo, esto es peor porque creo que está nacido tipo un sandbox. No sé, acabo de matar a alguien aquí al costado por simplemente inercia. ¡Eres un monstruo! Acá hay una infección neumor espantosa. Hay muertos y heridos. Acá hay un guardián rojo aquí tirado. Y bueno, hay que tener cuidado con los neumor. Yo voy a pasar del lado. Está, muérese por favor. Listo, gracias. No sé cómo lo he matado con esto. Tenemos mucho neumor por persigir. No, muérase. Ya está, perfecto. No, 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 no. Me persigue, me persigue. Estoy muertísimo. Vale, con cuidado. Este es Tortilla Land definitivamente. Sí, definitivamente Tortilla Land. Lo acabo de masacrar. A ver, ten cuidado con el Walten rojo ahí. No, 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 no. Ah, me acabo de masacrar. Vale, este de acá me está molestando hace rato ya. Quiero que se muera de una vez. A ver, espérate. Fallece, fallece, fallece. ¿Por qué no se muere? Vamos a aplicar un truquito que vi una vez. Vamos a presionar simplemente dos veces clic. Ya está, ya, perfecto. Vale, esto se puede hacer como una simulación de metralleta. No es que sea un hack ojo. Simplemente presionas dos veces el clic así rápidamente y ya. Vamos a matar acá. Vamos a matar acá a los neumor estos. Que lo están masacrando desde acá. Hay que tener cuidado. Ya desactivaron el PvP porque se dio cuenta que nos estamos matando entre nosotros. Vale, tenemos cuidado acá. Sí, eh, vale. Es que, miren, no entiendo los enemigos porque están como perdiendo a este. Pero es que está muerto y a mí no me hacen nada. Y el otro sigue disparándole a este. O no sé si han desactivado la inteligencia artificial, pero bueno. Espera, todavía esto hará daño si hago de esta manera. A ver, espera. Vamos a ponernos aquí. Vamos a agarrar esto y le vamos a disparar de cerca. 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!